Leonardo Dómicó, presidente de la Organización Indígena de Antioquia, dijo que pese al proceso de paz con las FARC, las comunidades indígenas no están tranquilas. Dómicó recordó que cinco líderes indígenas están amenazados. Agregó que el capítulo étnico acordado en La Habana, Cuba, con las FARC no se ha cumplido. La minga, desde el principio de los pueblos indígenas, es la fuerza de la voz, fuerza de la palabra, fuerza de la exigibilidad y es la fuerza de la resistencia. Bajo esa lógica, nosotros y a través de esta minga estamos exigiendo al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados. Segundo, por su parte, la gerente indígena de Antioquia, Janine Martínez, hace un llamado al Gobierno Nacional para que les cumpla a los más de 35.000 indígenas que hay en el departamento. Dijo que los resguardos y las comunidades indígenas cuentan con el respaldo de la Gobernación de Antioquia. Estamos manifestando a todos los pueblos indígenas que hoy somos solidarios ante esa marcha que se ha programado por la Organización Indígena, por las diferentes autoridades indígenas del departamento de Antioquia. Una marcha que es ejemplo a nivel nacional. Es una marcha que fue pacífica, donde no hemos alterado orden público, pero sí queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional y ser solidario con todos los pueblos indígenas de Colombia. A que esos incumplimientos que el Gobierno ha pactado con los indígenas tengan unas respuestas claras y que sean reales. Que no sigamos incumpliéndola a nuestras organizaciones indígenas y especialmente a las comunidades de cada uno de los territorios de Colombia. En la mesa de diálogo que se instaló con la comunidad indígena este jueves 2 de noviembre, se hizo un barrido de los acuerdos incumplidos por el Gobierno Nacional para elaborar un documento que será llevado al Ministerio del Interior y al Presidente de la República. Bueno, sí, desde la Gerencia Indígena hemos estado trabajando articuladamente con la Organización Indígena de Antioquia, gestionando proyectos que desde el Gobierno Nacional se habían prometido al departamento de Antioquia. Hoy estamos avanzando en un proyecto especialmente que es de titulación, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas. Es un convenio que hemos realizado desde la Gobernación de Antioquia con el objetivo de que los indígenas de nuestro departamento se beneficien también de esos proyectos y que realmente sean titulares y propietarios de sus territorios.